Hola, hola, bienvenidos a Dosis de Juguito, mi nombre es Lau Cabral y soy su host, soy Holistic Health Coach y en este podcast hablamos de todo un poco, de salud, espiritualidad, All Things Wellness hasta experiencias personales. Gracias por estar aquí hoy, la dosis de juguito del día de hoy es sobre Journaling. Recibo muchas preguntas sobre Journaling, sobre cómo empezar, qué formato usar, si realmente funciona y cuáles son sus beneficios. Para mí, en lo personal, el Journaling es una de las mejores cosas que he integrado en mi rutina. Lo comencé a hacer aproximadamente un año y me ha ayudado muchísimo a conectar conmigo misma, a conectar con mis pensamientos, a conectar con mis sentimientos y con mis metas. Primero que todo, ¿qué es el Journaling? El Journaling es una manera de expresarte, de conectar con tus sentimientos, de mantener récord de experiencias, de comenzar el día con gratitud y de conectarte más con una realidad. Porque cuando plasmas una meta o un pensamiento en un pedazo de papel, rather than tenerla en tu mente, lo hace más real. También es una herramienta super powerful de autoconocimiento y sanación para healing. Y el Journaling se ve diferente para todos. And you should follow whatever format works for you. Yo, por ejemplo, comencé con un gratitude journal que creo que lo compré en Marshalls o en Amazon, que ya tenía las preguntas y yo solo las contestaba. Pero con el tiempo, it became repetitive, hacerme las mismas preguntas todos los días. Y entonces comencé a explorar con otros tipos de Journaling, que se los voy a explicar en este podcast, en un wide piece of paper. Y todos los días cambio, ¿no? No siempre es lo mismo. Hay semanas que me quedo con lo mismo o hay días que I just literally do a brain dump dependiendo de lo que necesite yo ese día. Y eso es lo que usualmente les digo a las personas que no tienen que seguir un formato en específico, que es whatever you need in the moment. Entonces, ya que les di como un mini introduction a lo que es Journaling, let's dive in en los diferentes tipos de Journaling que he tratado. Y el primero que les voy a hablar es como el gratitude journaling, que es el que usualmente hago. Comienzo escribiendo I am grateful for. Y esto ayuda a que comiences el día in a positive note, con, with the right food, como que con este vibration y este agradecimiento por las cosas pequeñas que tenemos, rather than focusing en lo que no tenemos, en lo negativo. So, I am grateful for, puede ser como que I am grateful for mi mano que me ayuda a escribir y me ayuda a hacer todas estas cosas para mi futuro y para mis metas, etcétera. Como también puede ser, I am grateful for la comida que tengo en mi nevera. I am grateful for el sol. I am grateful for mi familia, mis amigos, mis experiencias. It's whatever you make yo, a mí me gusta como más, como pensarlo de verdad, como que las cosas pequeñas que we literally take for granted, como la visión, por ejemplo. A mí me gusta escribir como que I am grateful for mis ojos que me permiten ver y experimentar cosas del mundo y experimentar nuevas experiencias y ver la belleza de la vida. Así como que cosas más deep, que no sea como que I am grateful for mi familia, a mi amicad, que obviamente son cosas súper importantes, pero eso es lo que usualmente la gente pone over and over again y es como que no, let's really appreciate the things that we have, the small things que no pensamos que tenemos, que son súper importantes. Agradecer y darnos cuenta las que es un beneficio que lo tenemos y que otras personas no lo tienen. Después de escribir I am grateful for, usualmente hago tres cosas, puedes hacer más, obviamente. Pongo how do I want to feel today? Y esto te ayuda a conectarte con tus sentimientos. Y conectar con tus sentimientos obviamente es súper importante porque es importante reconocer cómo uno se quiere sentir y se necesita sentir para poder sentir para poder sentirse bien, obviamente. Cuando no reconocemos cómo uno quiere sentirse, pues vivimos la vida como en autopilot y no verdaderamente como que nos conectamos con esos sentimientos que we want to feel. So, por ejemplo, algo que yo escribo cuando escribo how I want to feel, me quiero sentir tranquila, me quiero sentir en paz, me quiero sentir con energía, me quiero sentir fuerte, me quiero sentir saludable. Entonces lo que escribo después es las tres cosas que tengo que hacer para conectarme con ese sentimiento, con esos sentimientos. Entonces, como por ejemplo, si escribo hoy me quiero sentir energizada, saludable y en paz. Pues entonces lo que voy a hacer después es escribir tres objetivos del día que me conecten a esos sentimientos que quiero sentir. Como por ejemplo, si escribí que me quiero sentir energizada, pues entonces me voy a tomar mi green juice, que me trae unas energías brutales y me hace sentir súper bien. Si escribí que me quiero sentir healthy, pues entonces tengo que chequear si tengo mis groceries para hacerme algún plato rico y healthy. Y si no, pues entonces pongo como objetivo que tengo que ir al supermercado a comprar esos productos healthy para poder sentirme healthy. Y entonces escribí que me quiero sentir en paz, pues voy a sacar cinco minutos de mi día para hacer un guided meditation o para hacer yoga o para ir a caminar y escuchar un podcast que me guste, que me traiga paz. Y entonces eso te ayuda a conectarte con esos sentimientos. Después de que escribo I am grateful for hoy me quiero sentir y los objetivos del día, escribo la afirmación del día que debe de estar relacionado a lo que ya escribiste. Así que un ejemplo aquí puede ser I am worthy, I am capable of doing everything I propose myself to do, I am strong. Y cualquier afirmación que te funcione. Y las afirmaciones son súper powerful porque si tú no te lo crees, ¿quién más se lo va a creer? Te ayudan a tu confianza, a tu productividad, a tu autoestima, a control todos los feelings negativos como la frustración, el anger, la impaciencia. Y a mí me gusta y es algo que es difícil mirarte en el espejo y literalmente decirte estas cosas como si tú fueras tu amiga. Porque algo que yo me he dado cuenta es que we are super hard on ourselves y cuando siento que I am being hard on myself me pongo a pensar y a preguntarme, ¿yo le diría esto a mi amiga? ¿Qué consejos yo le daría a mi amiga para esto? Y me lo aplico y me trato como si fuera mi amiga. Y entonces cuando termino con mi afirmación, ya hice I am grateful for, ya hice hoy me quiero sentir, ya hice los objetivos y la afirmación, hago dos to-do lists. Un personal to-do list y un work to-do list. El personal to-do list pueden ser cosas como que tengo que ir al supermercado, tengo que ir a Walgreens, tengo que sacar una cita, etcétera. Y el work to-do pues es tu work to-do para que lo separes y lo hago en orden de prioridad. Y lo que no se hace hoy se hace mañana and I don't get stressed about that. Porque la clave en los to-do lists y escucho mucha gente que le da stress los to-do lists y no terminando, la clave es no set unrealistic goals que sabes que no vas a cumplir. No puedes hacer un to-do list de 20 cosas. Cuando sabes que esas 20 cosas no las vas a hacer. Así que lo importante es que las ponga in order of priority y lo que no se hace hoy se hace mañana and that's okay porque there's another day, another opportunity. Y lo importante es no decepcionarnos y no set unrealistic goals for us cuando sabemos que no las vamos a hacer. El próximo tipo de journaling que les quiero hablar hoy, que I've done it a couple of times, no es algo que hago mucho, pero las veces que lo hago le saco un beneficio brutal, es los morning pages. Y los morning pages consiste de literalmente hacer un brain dump right when you wake up. O sea, cuando todavía estás en este estado de estar un poquito dormida y pensar en pensar y escribir los primeros pensamientos que te vienen a la mente cuando te despiertas. Porque usualmente, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno se levanta, uno piensa en lo primero que más ansiedad le da. Y es súper importante reconocer esas cosas para ver cómo lo podemos manejar y cómo podemos buscarle la solución a esa situación o a ese problema que estás pasando, que usualmente es lo primero que uno piensa cuando se despierta. Y en este tipo de journaling no hay ningún tipo de formato. Es literalmente poniendo lo que tienes en tu mente en un piece of paper. No tiene que hacer sentido, no tiene que ser un full sentence. Puede ser palabras, pueden ser cosas del show que viste el día antes, cosas de un libro, cosas del trabajo. Es literalmente plasmar lo primero que te viene a la mente en un pedazo de papel. And there's no wrong way to do this. Esto te ayuda a practicar la autoaceptación, aceptar los pensamientos que te llegan, los primeros pensamientos que te llegan en el día y a conectarte con tu intuición. Y esto también puede help you get clarity, a conectarte con tu creativity, a filtrar los pensamientos negativos, a conectarte con tu verdad interior, a brindarle un espacio para que te conectes con tu voz auténtica, incluyendo los miedos y las dudas que tienes en tu mente, te ayuda a disminuir el estrés, a sanar, a estar más presente en el lugar en el que te encuentras y estar en el aquí y en el ahora. Y también me encantan los morning pages porque esto es una súper buena oportunidad para tener récord de tus sueños porque siempre nos olvidamos de lo que soñamos y siempre es como que me encantaría acordarme de lo que soñé. Pues now is a great moment to write that too y tenerlo ahí para cuando te quieras acordar. Otro tipo de journaling del que les quiero hablar hoy es el self-reflection journal y eso puede ser diario, puede ser semanal o puede ser mensual. Puedes hacerlo por la noche y escribir tres cosas que fueron bien hoy, tres cosas que pudieron haber ido mejor hoy, tres cosas que pude haber hecho mejor hoy y eso te ayuda a reflexionar en el día y a acknowledge it y tomar acción en cómo lo puedes mejorar. semanalmente puedes pensar en tres cosas que fueron bien last week, tres cosas que pudieron haber ido mejor en la semana, tres cosas que puedo hacer la semana que viene para hacer esas cosas mejor y puedes terminarlo escribiendo tres cosas que te emocionan sobre la semana que viene para que ya el lunes empieces con ese mindset excited para la semana y que no sea como que hoy es lunes, qué pereza. Eso te ayuda a que empieces tu semana on the right foot, with the right attitude para conquer your week. Y mensualmente esto es bueno hacerlo para que tengas un inventario de tu mes, ver qué achievements tuviste en el mes, cómo te fue con el mes y puedes aprovechar eso para hacer tu plan del mes que viene y ver qué cosas no hiciste el mes antes que puedas hacer este mes para para make it better y be closer to your goals. Y en este podcast solo les hablé de tres tipos de journaling. Hay miles de otros tipos de journaling mucho más deep, mucho más targeted to what you need to ask yourself to heal. Como por ejemplo, hay tipos de journaling, o sea, tipos de preguntas que te puedes hacer para mental health, para sanar tu relación con la comida, para sanar tu relación con tu cuerpo, para sanar tu relación con algún familiar, pero ya eso es algo que se estuviera trabajando en a more personal level, en un como one on one. Pero estos tres tipos de journaling de los que les hablé hoy, pienso que son súper sencillos y súper simples para alguien que quiere comenzar y ya después de eso va progresando y usando un tipo de journaling más deep. Así que para hacer un mini recap de los tipos de journaling de los que les hablé hoy, fueron el gratitude journaling, los morning pages y el self-reflection journaling. Y el mayor consejo que les puedo dar para comenzar a journaling es literalmente start with what you have. No tienes que tener este súper journal, súper cute, súper lindo. Obviamente eso es un plus y te motiva a hacerlo. Pero literalmente puedes empezar hoy mismo con a white piece of paper en cualquier momento del día. No tiene que ser por la mañana. Esto, it's whatever works for you, lo puedes hacer en cualquier momento del día que tengas break, lo puedes hacer por la noche. A mí personalmente me funciona por la mañana. Pero acuérdense que todos tenemos vidas y rutinas diferentes. Así que tú lo haces cuando tú lo puedas hacer. Y no te juzgues. Pon todo lo que sientes, todo lo que piensas, ponlo. Porque that's the only way to heal. Y como que para de verdad pensar en cosas que you wouldn't think si no las escribieras. Y probablemente llores en algún punto. And that's totally fine. Como que that's the point to feel all the feelings and let them through. Como por ejemplo, a mí los otros días me llegó un DM de alguien que me escribió que sí, era normal sentir emociones al journal. Porque cuando ella estaba escribiendo what she was grateful for, she was crying. Y that's perfect. That's literally the point of journaling. Que te conectes con esos sentimientos y esas cosas que otherwise you wouldn't. Y siento que el personal growth y todo esto de healing está, o sea, lo pintan como esta cosa súper linda, súper, o sea, que todo es perfecto. Y es lindo y todo, pero no es fácil. O sea, tienes que literalmente sit with your thoughts. And I know it's not easy to sit with your thoughts. Y es literalmente, o sea, it's hard. Porque tienes que sentir todos estos feelings. Y en sí, como que to really heal, you gotta do that. Así que si lloras, si se te hace difícil, es normal. Y it's gonna get better, but you gotta do it to really sacarle el beneficio al journaling. Así que de verdad que se los recomiendo. Es lo mejor del mundo. Y acuérdense que si no lo hacen todos los días, it's totally fine. Como que just pick up where you left and it's all gonna be fine. El punto es que no, o sea, no lo dejes por mucho tiempo. Y hazlo como que make it a habit para, tú sabes, sacarle el beneficio que le quieres sacar. Así que si estás pasando por algo, there's something that you want to heal. Uno, obviamente, I always recommend professional help. I feel like everyone needs a therapist. Pero también el journaling es un beneficio. O sea, there's something about putting things on a piece of paper, rather than just having them in your head. Si no quieres hablar con alguien, put it on a piece of paper. Porque el mantenerte todo eso en la mente, it's only gonna make it worse and at some point you're gonna explode. Así que no lo piensen mucho, just do it. Y si lo tratan, me cuentan, me cuentan si tratan de hacer journaling. Ustedes saben que I'm always here for you guys. Así que you can always write to me. Y nada, los dejo con eso. Espero que hayan disfrutado este episodio del podcast. Gracias por llegar aquí si todavía estás aquí conmigo. Y nos vemos en la próxima. Un besito. 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 ¡Gracias!